Llega el Squishy, pegajoso, Squish, Squishy, a rebota por el parque, nunca va a parar, con amigos Squishy, todos a jugar, el Squishy pegajoso, vamos a saltar. Squishy, Squishy, sí, 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 rebota y por el parque, nunca va a parar, con amigos Squishy, todos a jugar. El Squishy pegajoso, vamos a saltar. Y Squishy pegajoso, vamos a saltar. Squishy, esta piezo le gusta explorar, con su cuerpo blando, cosas va a aplastar, que dentro de lo fresco se moja. El Squishy pegajoso, vamos a saltar. Squishy, Squishy, sí, 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 rebota y por el parque, nunca va a parar, con amigos Squishy, todos a jugar. El Squishy pegajoso, vamos a saltar. Squishy pegajoso, vamos a saltar. Squishy es una estrella, brilla en la laguna, salta todo el día. Bajo el sol y la luna, con su sonrisa grande, nos hace soñar. El Squishy pegajoso, vamos a saltar. Squishy pegajoso, vamos a saltar. Squishy es una estrella, brilla en la laguna, salta todo el día. Bajo el sol y la luna, con su sonrisa grande, nos hace soñar. El Squishy pegajoso, vamos a saltar. Squishy pegajoso, vamos a saltar. Squishy es una estrella, brilla en la laguna, salta todo el día. Bajo el sol y la luna, con su sonrisa grande, nos hace soñar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.